Y se acomodó para pegarle de muy larga distancia a Nico Díaz con el servicio. ¡Atención, el rebote! ¡Gol! ¡Gol! A Nico Díaz para poder meter el servicio. A pesar de que es una línea de cinco y que está ahí uno para estar cubriendo al futbolista, el servicio del chileno es preciso, con una intención perfecta. Y Sanzores, el remate entre Valdés y entre Jordan Silva, ahí en la espalda, en ese hueco que dejaron, llegó perfecto a primer palo, imposible para Ochoa Chacón, dos a cero.